¡Gracias por ver el video! Estoy sola para verme con claridad, para ver todo lo que me rodea. No sé si recibes mis mensajes. Ha pasado mucho tiempo. Todavía soy tu padre. Aquí no eres bienvenida. Por favor, vete y déjanos en paz. ¿Cómo puede un hijo hacerle eso a su propio padre? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.